Gracias por venir a traer los regalos, que basta que han tenido un gran éxito. Ojalá lleguemos a la mitad de edad nomás de Doña María Dioselina. Que Dios le bendiga, felicitarles a la familia porque esa lucidez es el amor que le dan toda la familia todos los días. Por eso está tan lúcida. Ya quisiéramos nosotros llegar a 70, 80, no se diga 100 años. Que Dios le bendiga y que cumpla muchos más. Licenciado Diego Benítez, éxitos en sus proyectos, éxitos en todas esas bondades que usted facilita a todas las personas más necesitadas. Vamos a ver. Gracias por ver el video.